El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, DIN, DIN. Yo siempre seré DIN, DIN. Soy paisa y den de DIN. Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojo azul mi pasión Que no puede parar El DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y del Medellín Sí señores, bienvenidos una vez más Esto es DIN Radio Hoy es viernes y juega el poderoso Y como siempre transmitiendo el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso creado por Dios El Deportivo Independiente Medellín Súbale Jonathan Como siempre nos escuchamos a través del Tuneín con el Mundo Medellín Y a través de Twitter nos leemos Bueno, con toda la indumentaria de Paraguay ¿Cómo te va compañero? ¿Cómo amaneciste? Buenas tardes Sebastián, para usted, para los oyentes La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín Siempre pegada a los 1440M de Colmundo DIN Radio, la emisora oficial de los hinchas del poderoso Será el partido número 14 en el historial entre Patriotas y Deportivo Independiente Medellín Un equipo de Tunja que subió la máxima categoría en el año 2012 Cuando en el 2011, por la promoción, derrotó a la América de Cali En esa definición fatídica de los 12 pasos en el Olímpico Pascual Guerrero Más adelante con estadísticas, historia y toda la previa Porque desde ya vivimos el compromiso que se jugará A partir de las 8 de la noche en el Estadio La Independencia Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Muy bien, vamos a saludar aquí al amigo Carri Carri Carreño El Carri Carri Carreño Bienvenido Hola, ¿qué tal, Sebas? Bienvenido también a usted El saludo cordial para todos Para todos los oyentes que ya están en sintonía de DIN Radio Don Jonathan Piedraíta Está en el Control Master de Colmundo El agradecimiento por estar ahí Siempre fiel a este programa La hora más, más poderosa de la radio antioqueña Esta es la previa, ya esta es la previa de lo que será este partido Entre el equipo de Patriotas y el poderoso de la montaña 8 de la noche, arrancamos la previa a las 7 de la noche aquí en Colmundo ¿Quién va a estar en la transmisión? Don Antonio Gutiérrez Usted se va para la casa ahorita Pues ya cumplió su trabajo, mi querido Jonathan Bueno, entonces estaremos con Don Antonio Gutiérrez Este espacio con el patrocinio de Puma Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff Acatemotos, Wplay.com Y también estamos con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Y Wplay.com es la casa de apuestas deportivas más importante del país Bueno, tenemos hoy el análisis de lo que puede ser el partido contra el equipo de Patriotas Don Gabriel Betancur nos estará colaborando en ese análisis En compañía de Don Julián Johnson Tenemos informes de la ciudad de Tunja Para que nos hablen de la actualidad Del equipo que enfrentará hoy el Deportivo Independiente Medellín Don Mateo Restrepo También esperamos su informe Para que nos cuente cómo llegó el Medellín a Tunja Cómo están los muchachos Si hay novedades Si no las hay La agenda Para dirigirse al estadio Cositas, detallitos Hoy nos vamos a meter en lo que será este encuentro Entre Patriotas y el Poderoso de la Montaña Urgidos, urgidos de una victoria Mínimo el empate Mínimo, mínimo El empate No se puede perder Y no me quiero imaginar No, es que no lo voy a decir Mínimo el empate Mínimo el empate Es lo que debemos traer De Tunja Y esperamos que sea la victoria Como lo pudieron ustedes escuchar ayer Los muchachos rumbo al aeropuerto Después de atender a los medios de comunicación Como ustedes pudieron escuchar Había un buen ánimo Una camaradería Un optimismo Todos hablando de que iban por la victoria Y esperamos que ese optimismo Que esa camaradería Que todo eso que nos transmitieron El día de ayer Acá en vivo y en directo Desde el oriente antioqueño Pues se cumpla Y se mantenga Dentro de la cancha Estamos Llenándonos de optimismo Invitándonos a todos ustedes También a que se llenen De ese optimismo A que enviamos buenas energías A través de la distancia Para que nuestro equipo Se traiga esos tres puntos Y siga soñando Siga soñando Con la clasificación Que siga soñando Con las finales Y por qué no Con un título más Qué rico que En diciembre Todos nos abracemos Que todos estemos de fiesta Y que nos olvidemos De estos momentos amargos Estos momentos agridulces Por los cuales estamos pasando Don Julián Johnson Wikipedia Johnson ¿Cómo está? Bienvenido Buenas tardes Hombre Buenas tardes Oscar Y para recordarle a los oyentes Y a la hincha del Poderoso de la Montaña Que el partido Que será a las 8 de la noche Estará dirigido por Ferney Trujillo Del Casanare Asistente 1 Sebastián Vela Ya no sabe Ya no se ha dirigido Ferney No, no Hasta el momento Revisando los archivos De este semestre No nos ha dirigido En este campeonato Al Poderoso de la Montaña Asistente 1 Sebastián Vela Asistente 2 Javier Mota Y como cuarto hombre Diego Flechas De Boyacá Será el partido Número 14 En la historia De Patriotas Contra Deportivo Independiente Medellín Se enfrentaron En otra oportunidad Cuando Patriotas Se llamaban Lanceros Pero en partidos Amistosos no más Oficialmente Por partidos De primera división Desde el año 2012 Que el equipo de Tunja Está en primera división Son 13 los encuentros Y ha dejado El siguiente saldo Estos enfrentamientos Entre estos dos equipos Que hoy se enfrentarán A partir de las 8 de la noche Con un total Para que lo tengan en cuenta 8 victorias De Deportivo Independiente Medellín Tres de Patriotas Y dos empates El saldo En la ciudad de Tunja Tres victorias De Patriotas Dos empates Y una victoria Del Deportivo Independiente Medellín Que la consiguió El primer semestre Del 2017 Con aquel golazo De Cristian Camilo Marrugo La recupera Quintero Se la deja Goma Hernández Goma se la devuelve Por derecha Hacia el centro A Juan Fernando Y Juan Fernando De primera se la entrega A Cristian Marrugo Que de un zurdazo Impresionante Pone a ganar El equipo del medallo Que en esa ocasión El técnico Estaba El argentino Luis Subeldía Buen balance Y el primer enfrentamiento Que se tuvo Oficialmente En la independencia Medellín Perdió dos goles por uno El único que convirtió Por el independiente Medellín Fue Santiago Trelles Porque uno recuerda Un golazo Una Una corrida Un dribbling Y un zapatazo Y como corresponde Medellín Que esta plaza No solo con Patriota Sino con Chico Se le ha convertido Un poco adversa En el historial Hoy Tiene que convertir Y conseguir La segunda victoria En esta cancha Para que sigamos Soñando con Medellín En los ocho Le ha costado Al poderoso Ganar allí En el estadio La independencia Le ha costado mucho Voy a recordar El dato Que nos entregó Rudael Rubén Darío Alejalde Que va camino a Tunja Oh que bueno Va camino Si no está escuchando Por el Tunaín Rubén Darío El saludo cordial Que bueno Que berraquera Como dicen por ahí Que bueno Que va a acompañar Que sigue confiando Y que sigue alentando Va camino A Tunja Rubén Darío Alejalde Y él nos dejó Un datico Que ya lo habíamos Ya lo habíamos mencionado Ya lo habíamos hecho acá Ya lo habíamos dicho Y nos decía En seis juegos Que se han realizado Allí en Tunja El local Patriotas Ha ganado tres Se han empatado dos Y como dice usted Solamente una victoria Y le recuerdo A los hinchas Que son trece partidos Oficiales Entre estos dos elencos Recordando que en el primer semestre Vencimos a este conjunto Del departamento del Boyacá Cuatro goles por uno En el estadio Atanasio Gerardot Donde estaban presentes Por ejemplo Leonardo Castro Germán Ezequiel Cano Dos que ya no están Con el poderoso Daniel Cataño Y Jairo Yesid Moreno Fueron los que anotaron En esa noche Venciendo al conjunto De Patriotas Equipo del Medellín Que en ese entonces Era dirigido por los hermanos Ismael y Juan Rescalvo Y Patriotas que mantienen El banquillo A Diego Corredor Que hoy estará sentado Para sus dirigidos Contra Independiente Medellín Y ya está Iván Corredor Allá también otra vez En Tunja Ya sigue Ahora está allá Y sigue trabajando En las divisiones Menores Y curiosamente Ivancito Corredor Como lo llamamos Muchas veces En el Medellín Vicio las dos camisetas La del poderoso Y la de Patriotas Con una diferencia Que con Independiente Medellín Si disputó títulos Disputó torneo internacional Lo propio no lo hizo Con el equipo Que será local Hoy ante el poderoso De la montaña Bueno y saludamos también A toda nuestra gente De Numeraldeen Radio 1440 AM Para toda la gente Que está en sintonía Para toda la gente Que está en sintonía En Numeraldeen Radio 1440 AM Omar dice Saludos poderosos Ojalá matemos El hechizo De no ganar los viernes Con Cano se puede Mauricio hoy es A ganar o morir Sería bueno Tres centrales Porque Didier Hacía esa tarea Luis Dime El estadio de Tunja Siempre ha sido Un hueso para nosotros Vamos a ver Si se nos aparece Un ángel Señores Mauricio Echeverry Carreño Regalitos para los fieles Del twitter Y radio Propongo que se diga Si a Medellín Si a Medellín Le hacen gol Yo digo que no le convierten Ah él dice eso A ver O sea que la gente diga Nos anotan o no nos anotan Y los que adivinen Si anotan o no nos anotan No marcador 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 Vamos a poner A la orden El bono De la bolichera Acuario A ver No marcador Pongan marcador El marcador que quieran Y recibimos marcadores Hasta antes de comenzar El partido Eduardo Franco Buenas tardes muchachos Ojalá el profe Coloque de entrada Castrillón Y deje de recambio Anchico Paula RN Oiga pues a Carreño Mínimo el empate Sueña con que sumando De a un mísero punto En cada fecha Vamos a clasificar Estamos muy colgados Y los próximos son duros Contra el vecino Y el América Luis Dím Ya va a empezar Carreño A pedir empate Bendito Dios Sebas Podrías apagarle El micrófono Carreño Por favor Por el bien del triunfo Eduardo Franco Dice que vuelva Luna A ver si tuvo tiempo De recapacitar En la banca Y demuestra Por qué lo contrataron Luis Dím ¿Verdad? ¿Qué pasó con Iván Hurtado? ¿Él renunció O lo despidieron? No, Iván Corredor Iván Corredor Que era el coordinador De divisiones Iván Corredor Hurtado Lo que pasa es que Él en Twitter Se llama Iván Curtado Sí, sí Bueno No, no Ya Sí Sí, porque Iván Sería el segundo apellido Entonces Sería un homónimo De un central Del fútbol ecuatoriano Que pasó Por dos camisetas De nuestro fútbol Iván Hurtado Que fue dos veces mundialista Con la selección ecuatoriana Una de ellas Dirigió por un ex Medellín El Bolillo Gómez Pero bueno No vamos a meter novela Acá en el asunto Ya Llegaron a un acuerdo Y ya Se fue Iván Y estaba trabajando Gracias a Dios Allá al lado de su hermano Y ya Ya pasó Ya todo En la normalidad Bueno Para la gente De Numeral Tien Radio 1440 AM Ya saben El marcador Entre los que acierte El que acierte O entre los que acierten El marcador Vamos a entregar La orden De la bolichera Acuario Es una hora de juego Esta invitación Consiste en una hora de juego Los zapatos para jugar Y tiene plazo hasta diciembre Para que haga uso De esta orden Es una invitación Que nos hace La administración De la bolichera Acuario Por parte de nuestro amigo Sneider Piedradita Y le recomiendo A los oyentes Un ambiente bueno Un ambiente sano Buena música Para los que les gusta La comidita rápida También hay buenas hamburguesas Hay una lasaña espectacular Y los que nos gusta Por ejemplo La parte sana Los que compartimos Un buen café negro allá Y conversando Como siempre de fútbol O de los temas Que ustedes quieren Pero no se pierda Para que vayan A la bolichera Acuario Estamos con material Estital número 2 Drive ball Y placa fácil Al promayor Y al detal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Material Estital número 2 Por el bazar de los puentes Carreras 53 Número 58 53 Telefono El 448 05 51 Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Con más Dean Radio Cuando escucho en la norte Las canciones bonitas Que me hablan de tu historia Dean Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Dean Radio Mateo Y al fin ¿Ya pensaste Dónde vamos a estudiar? Claro Luisa Yo ya me matriculé ¿En serio? Sí En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente, el argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-09-44 Y 416-02-80 Lo de Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Cuando voy por la calle Y me acuerdo del DIN Me lleno de alegría Continuamos con DIN DIN Radio Para mí no es nada descabellado Lo que acabo de decir Mínimo el empate No es nada descabellado Están diciendo Que se puede clasificar con 29 puntos Sí Están diciendo, ¿cierto? Sí, señor Bueno La cifra antes de Dos fechas antes Era 31 Con goles a favor Sí Ahora estar hablando de 29 puntos Es el número mágico para clasificar Y todo ese Oscar Disculpa que le interrumpa Porque Deportivo Cali Que hasta hace dos fechas Era el octavo con 16 unidades No sumó día 3 Y el que se le está acercando Que es su rival de patio La América de Cali Queda con los mismos 16-3 El empate con Envigado Fútbol Club ¿Cuántos partidos quedan de local? Medellín le tocan cuatro partidos de local Primero sumemos El clásico Sí Le queda Atlético Bucaramanga Alianza Petrolera Y en la última fecha Por la fase regular El clásico joven Contra Envigado Fútbol Club ¿Cuánto es cuatro por tres? Ayúdenme ustedes con la matemática Doce 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 Y si hacemos un punto hoy Dios mío bendito Y si hacemos un punto hoy ¿Cuánto es uno por uno? Alguien que me ayude Dios mío bendito Ayuda Ayuda Uno más uno Yo para la aritmética Bueno Yo no entiendo Una vez se tupe Una vez se tupe No te estamos sacando la hipotenusa Poniendo acá la hipotenusa El cateto opuesto A veces a uno se le cierra Se le cierra la mente Cuatro por tres Doce Más un punto que digamos Que hagamos hoy Quince Más catorce ¿Cuánto es? Veintinueve Veintinueve puntos Ahí están los veintinueve Que hablan de la clasificación Claro Lo ideal Sumar tres puntos Eso es lo ideal Es el deseo mío Y se puede ganar Y se puede ganar Y ante este rival Que está por debajo del Medellín Se puede ganar Pero hombre Por eso digo mínimo el empate Porque sumamos Suponemos que ganamos de locales Y este puntico Más lo que tenemos Veintinueve puntos Ahí está la clasificación Y quedan todavía más juegos Y quedan todavía más juegos Para sumar Yo acabo de decir unas palabras muy lindas Suponemos que ganamos de locales O sea Eso es Ah no no Pero entonces Por eso pues hermano Entonces no Por lo que yo le digo O sea es lo mismo que depender Entonces de que No si es que una vez nos metimos De octavo y decamos campeones Pero es lo mismo Están diciendo a los hinchas Que tenemos que ganar Que el mediocre Que bueno todo lo que me dicen Porque estoy hablando de un empate Pero entonces Están pensando en la victoria Porque suponen que Medellín Va a ganar los otros partidos Pues claro Es que tienen que ganar Ah entonces todo necesita Que tienen que ganar Por eso uno supone Pero para mí Para mí Digo mínimo la victoria Con un punto más Cumpliendo con lo que estoy diciendo Y si recogemos Otros puntos más De los partidos Que nos quedan por fuera Hombre Logramos la clasificación Por eso digo No podemos perder En esa suposición Es que todo esto es hipótesis Hoy no vamos a hogar la vida Entonces nosotros no existiría No estos Los programas de radio no existirían Porque esto es Aquí hay que Hay que exponer Hay que Hay que generar hipótesis 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 Yo entiendo lo que vos Yo entiendo lo que vos Estás diciendo O sea Lo menos peor que pueda pasar Es que empatemos pues O sea En peor de los casos Que no podamos ganar Pues empatemos pues Para por lo menos Todavía tener una luz En el camino Pero así como que uno diga El empate está bien Porque si subamos nosotros 79 puntos Que no podemos dejar de perder No Si usted lo contextualiza Así de esa manera Yo lo pienso es Buscar Ir Así sea En paso lento Pero ir 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 en el camino A la clasificación Es que es el problema Ya no podemos tener paso lento Ya nos cogió el día Carreño Pero es que el fútbol Tiene tres opciones Se gana Se pierde ese empate Y también tiene dos Donde se elimina pues Y con todo respeto Se puede cumplir Lo que dijo este servidor En este torneo tan irregular Medellín puede empatar Es más Yo soy de los que creo Si América de Cali Medio levantó Con la llegada De Fernando De Fernando Pecoso Castro Pero para mi América Hasta el local Es un rival Aseguible Con Independiente Medellín Si hay compromiso En la cancha Que se tiene que empezar Para asumir Desde hoy Y en Jaraguay En Montería Jaguares También es un equipo Que Medellín Ojo lo que va a decir Sobre el papel Le tiene que ganar Pero con argumentos Mucho más Porque a mi me parece Que Medellín también puede Definir la clasificación Por fuera Y a partir de esta noche Contra Patriota Mire y le pongo este Le voy a poner este El siguiente escenario Y por eso tiene que el técnico Llevar claro esto Escenario no Escenario Bueno el escenario No, no, no El que habla Se equivoca Yo no a veces Aquí también El escenario Bueno Escenario Es que no No hacen tú Bueno No hacen tú El escenario Bueno Vamos a plantear El siguiente escenario Si Faltan 5 minutos Estamos sobre Sobre el final Faltan 5 minutos Vamos 1-1 Usted sigue atacando Como loco Porque es que Tiene que ganar Tiene que traerse el partido Y el otro equipo También está respondiendo Y también me está atacando Y se volvió un partido De ida y vuelta Faltan 5 minutos Usted que hace Sigue usted Sigue usted de frente Buscando Desesperadamente Desesperadamente Pero déjeme Déjeme plantear el escenario Se va usted de frente Buscando La victoria Empecinado Buscando la victoria Sabe que quedan 5 minutos Y si usted sabe Que ese puntico Que usted logró Le sirve Y que lo mantiene En el camino De la clasificación Usted que hace Tiene que ser inteligente Entonces me voy A buscar 3 puntos Desesperado Me hacen un gol De más Pierde el partido Y perdí la clasificación Se perdió todo Y se arma Se arma Lo que ya sabemos No Yo le digo Yo como técnico Me faltan 5 minutos El equipo Me está atacando Y veo que también Me puede hacer un gol Me puede hacer un daño Yo planteo Ya un partido Más estratégico Más defensivo Cuido ese punto Sabiendo que todavía Me quedan más puntos Para encontrar la clasificación Y que me quedan más partidos En la casa Entonces el escenario Que estoy planteando No es Escenario El escenario Escenario Quítelo ese Pero no me sale Quítemelo ¿Verdad qué? Entonces Sí Entonces Sí Desde que tengo esto Alambre a mí Me enreda la lengua Muy seguido Entonces Lo planteo En esa situación Escenario Eh Pero bueno Me tengo que concentrar demasiado Antes no termino Hacer el programa No me da Bueno a ver Entonces Entonces tiene que No podemos opinar Porque usted ya dijo todo No pues no les digo Les estoy planteando Les estoy planteando Un ejercicio mental Entonces no es descabellado Pensar Pensar que Para tener un empate Obviamente no es Un descabellado Carreño Es que yo no estoy diciendo Que es descabellado Habrá que ver O sea En ese En ese En ese panorama Que usted plantea Carreño Hay que ver Hay que ver muchas cosas O sea Si el que empató Fue Patriotas O el que empató Fue Medellín Porque normalmente El que empata Es el que coge Impulso Para terminar de ganar el partido Patriotas Es local Si nosotros Fuéramos ganando Y nos empatan Seguro es porque Se nos vinieron encima Eso es un escenario Pero si El que empata Es Medellín El que se fue encima Es Medellín Ahí hay que salir A buscar el partido Entonces hay que mirarlo Desde esas dos Desde esas dos Miradas Yo digo lo mío Que mínimo Mínimo El empate O sea Si usted Nosotros empatamos Faltando 10 Pues Si Nosotros empatamos Faltando 10 Yo voy a por el triunfo ¿Usted empataría Faltando 10 Y se echaría O sea Y manejaría el partido Para firmar ese empate Yo Yo plantearía Mantener Ese triunfo Pero Mantener ese triunfo O sea Voy ganando O empate Ibas perdiendo Y empataste Faltando 10 Faltando 10 Pues cuido ese empate Que es oro Y voy con suavidad Buscando la manera A ver si Teniendo la pelota Me acerco al arco contrario Pero voy con cautela No me voy como loco A buscar el triunfo Porque Tengo que venir con el triunfo Porque si llego con el empate Antes me van a decir Que soy un mediocre Sabiendo que el empate Me sirve No Es que ser técnico No es fácil No Y leer un partido Y leer un partido Y pensar Y uno también tiene que visualizar Y no quedarse en ese partido Bueno ¿Qué me conviene? Bueno ¿Qué es lo que viene? Si ustedes le preguntan A Julian Johnson Como periodista Y como técnico Como dice algún colega Yo seguiría atacando Y voy a dar mi primer punto de vista Primero Si empate el partido Y si Patriotas Es el necesito del resultado Así Como Medellín Se tiene que preocupar De Patriotas Patriotas mucho más De Independiente Medellín Y si hoy le están funcionando Las cosas al equipo Me parece Que antes a Patriotas Hay que atacarlo Concuerdo con usted Cuando dice que con inteligencia Sí Y con equilibrio Pero yo me la jugaría Por la victoria Yo recuerdo Recuerdo la Copa Libertadores Contra Santos Uff Pero es que En ese entonces Comparar En ese entonces Usted comparar Pero no A Robinho A Diego A Ricardo Oliveira Que fue el goleador De esa Copa Libertadores Y hay que se Pues no Y yo le respeto su punto Pero hay que mirar Un comparativo Con una diferencia Que de pronto El Brasilero Te juega Y te deja jugar Estos equipos De Diego Corredor A pesar de que Les ganamos el semestre Pasado 4-1 Recuerde que Nos enredaron El primer tiempo Y estamos hablando Extra micrófono Que Omar Pérez Era el que Se está sosteniendo Ese equipo Ya porque Se vino abajo Anímicamente Y si Omar Pérez Que según parece Y más adelante Escucharemos el informe De nuestro colega Va a titular esta noche Puede que en el primer tiempo Si, lleve las ideas No, que es el que va a tener Es el dueño De las pelotas paradas De Patriotas Pero ese equipo También se puede venir físicamente Y es donde Medellín Tiene que ser Dar el golpe Como un buen boxeador Bueno Número al DIN Radio 1440 AM Lo dije bien Lo bueno de Seba Es que cuando él se equivoca Nosotros no le hacemos Ninguna énfasis Ni le hacemos Ninguna exposición pública No, porque no hacemos No, porque no hacemos No, si no Claro que caemos en cuenta No, no se dan cuenta Claro que caemos en cuenta Cuando me equivoco También se equivoca Yo me he equivocado Sí señor Me he equivocado un millón de veces Lo que pasa es que nosotros No tenemos espíritu del bullying Es su responsabilidad Corregirme Porque yo tengo un micrófono Que le estoy hablando A mucha gente Si yo digo escenario Pues la gente Eso le van y le vienen Pero si usted hace el bullying Porque todavía no ha podido Madurar el muchacho No, 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 no Pero es que usted es un comunicador Hermano Mucha gente Habla como O sea, mucha gente Que no conoce palabras Las termina diciendo mal Porque las escuchó decir mal No, no, no Como así Carreño Que a la gente no le importa ¿Qué es esto Jesús? Usted Aquí no le vamos a hacer bullying Bueno, vamos a hablar de Dimrad Eso es de niños Siga más bien Numeral Dimrad Yo no estoy haciendo bullying Yo estoy aportando A la buena comunicación Me lo dice Me lo dice Por eso este país Está como está hermano Por eso este país Está como está Oscar Está cuidado con esa Se está enredando ahí Olivo, hermano No, porque entonces El oyente dice No, no, no El oyente lo dijo mal Entonces yo lo voy a decir bien Pero usted tiene que superar Esa cosita de niño Tiene que ya empezar a meterse Ya va a llegar a los 40 Y tiene que empezar ya A sentarse un poquito Hágale pues Numeral Dimrad Camilo Ciro Ganamos 1 a 0 Y Don Optimista Diciendo que empate Así de jodidos estamos Eduardo Franco A propósito ¿Qué pasó con Barbosa? Oh, Barbosa está ahí, ¿no? Está ahí en la nómina Pero no ha sido tenido en cuenta Por el técnico Octavio Zambrano Es decisión del cuerpo técnico El Medellín A mí Barbosa No me ha parecido Me parece que es más Lo que suma Que lo que resta Pues dentro de todo Pero a mí En la parte de recuperación A mí no me ha chocado De pronto Lo que pasa es que se busca Que sea una segunda guitarra ¿Quién está jugando ahí? ¿De Anderley Caute? En este momento Parra William Parra William Parra está jugando ahí Sí Juan Agudelo Saludos No sé por qué no dicen la verdad Iván Corredor se fue Porque Raúl no deja trabajar Hoy tenemos que ganar No hay otra excusa No más excusas Además un triunfo hoy Sería un golpe anímico Para afrontar el clásico Marta Restrepo Si ingresan los jóvenes Que van en la nómina Hay que enviarles buenas energías Más no insultos Vamos rojo Juan Agudelo Eso de que uno Se asusta Es verdad Carreño acabó de decir Que 12 más 1 15 ¿Cómo? 12 más 1 No sé si lo dije No, no, pero eso no importa Porque la gente oye eso Y demás que la gente dice No, sí 12 más 1 15 Después uno corrige Por los clavos de Cristo Luis Dean 12 más 1 Pero es que Carreño hace cuentas Como si fuéramos el super mega equipo Mijo Estábamos gravísimos Estábamos gravísimos hoy en día Hasta el partido contra Envigado y Chicó Que puede perder Y son de local Vuelvo y repito Sebas, apágale el micrófono a Carreño No, no tiene Si yo ya lo hubiera apagado Hincha poderoso Pésima las matemáticas 12 más 1 Carreño dijiste Ah, dije eso Bueno, listo Lo que pasa es que yo creo que Carreño Lo voy a Voy a hacer una cosa 12 más 1 Yo creo que Carreño se refería a un partido ganado Y un partido ganado son tres puntos O sea, que sea como me viste ahí Pues Carreño Sí, lo que pasa es que tiene que Lo que pasa es que cuando está pendiente Si usted lee Si usted dice Se toma su tiempo Ah, no, pero no Y analiza No, no Usted acomoda Si no dice una cosa mala Hijo mal La acomoda Uno tiene nada más que hacer Sí Pésima las matemáticas Voy a leer Hincha poderoso Pésima las matemáticas de Carreño 12 más 1 15 12 más 1 13 Más 14 27 Se clasifica con 29 Dice hincha poderoso Mauricio Vázquez Se tiene que ganar Por Dios Un paso más lento Y nos quedamos dormidos en el estadio Es ganar o ganar Juan Agudelo Supongamos que Carreño y Johnson Saben sumar Yo propongo esto Venga Te voy a volver Devuelvo Tenemos 14 puntos Y tenemos 4 de local 4 por 3 12 Y 14 26 ¿Cierto? Sí Y un punto 27 Yo no digo Ah, sí, estoy más enredado O sea, no clasificamos Ni a patadas Pero nos quedan más partidos Supongamos que Carreño y Johnson Saben sumar Yo pongo otro escenario Faltan 5 minutos del partido Va 1-1 Medellín atacando Hace otro gol Y gana el partido Hincha poderoso Carreño a tomar ¿A tomar qué? A rechón Está muy mal mentalmente El DIM juega bien De visitante Cuando presiona En campo del rival Santiago Ibarra El partido queda 2-1 Gana Medellín Vamos rojo Juan Camilo Ciro Sebas, ¿hace cuánto No lo regañaban? Todo por un escenario Entre comillas Echeverry Paula Buenas para participar Por las boletas De la bolichera Patriotas 1-2 Eso, den el marcador Sara Cardona Hola, buenas tardes El partido de hoy Queda 1-0 Patriotas Mateo Y Omar Esa suma no cuadra No, no me dio 15 más 12 Nunca es 29 Eliminado Hagan bullying Ahí le di papaya Háganlo, aprovechenlo Ustedes dicen aquí Que si empatamos Y perdemos todos los partidos Eso va a 29 y ganamos No, no, no Me equivoco No tiene que correr Pero quedan más partidos Para completar los 29 Pero antes de eso Carreño también Voy a tener que estar Más pendiente de ustedes Cuando hablen de números Ah, sí, sí Es mejor hermano Porque ahí sí Yo en ese momento Me pierdo del todo Y un saludo muy especial Por un gran amigo Que me está escuchando En el municipio de Bello Alejandro Guizao Con su hija María Alejandra Un abrazo para usted Mi hermano Gracias por estar en sintonía Bueno, vamos con Mateo Que ya está en línea Para que nos haga el informe De lo que ha hecho El Deportivo Independiente Medellín En el día de hoy La agenda Todo lo que pasa Con el Poderoso A esta hora Mateo, bienvenido Muy buenas tardes Mateo Mateo Bueno Ahorita Mira a ver Por ahí por el interno A ver Bueno, se fue Bueno, está bien Julián Recordemos la nómina De convocados Los jugadores Que convocó El profesor Octavio Zambrano Y que ya están En la ciudad De Tunja Sí señor 18 los convocados Por parte de Independiente Medellín Con el 22 David González 12 Andrés Mosquera Marmolejo 2 Hernán Pertuz 3 Jesús David Murillo Expatriotas 21 Elvis Mosquera 13 Elvis Perlaza Y el número 5 Julián Anchico Hasta ahí los defensores En zona medular Con el 8 El ecuatoriano Luis Luna 6 William Parra 28 Otro expatriotas Larry Angulo 10 Andrés Ricaurte 26 Brian Castrillón Que ya hizo su estreno Contra Independiente Santa Fe 15 Alejandro Barbaro El argentino 18 Johan Balbuena Que no ha debutado oficialmente En liga con Independiente Medellín 20 Javier Calle 30 Valencia 14 Germán Ezequiel Cano El goleador Y con el 9 Juan Fernando Caicedo Los hombres convocados por Octavio Zambrano Bueno está la nómina Que tiene a disposición El profesor Octavio Zambrano Viajaron dos pelados Brian Castrillón Y Johan Balbuena Puede repetir Y puede Puede darse la oportunidad Para que Brian Castrillón Tenga su segundo partido Ya tenemos a Mateo Y vamos aquí a pasar una voz Pero bueno primero Don Mateo Restrepo el jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Que está en línea Mateo bienvenido Muy buenas tardes Un saludo para usted Los compañeros Y todos los oyentes De la emisora oficial ¿A usted cómo le va con los números? Más o menos Ah bueno otros Entra la gallada de nosotros Bueno Mateo A esta hora ¿Qué pasa con el poderoso? Independiente Medellín Llegó anoche A Boyacá Recordemos que Había viajado rumbo a Bogotá Primero Y después hizo el trayecto por tierra Rumbo a Tunja Ahí pasaron la noche Los 18 elegidos El cuerpo técnico Todos bien Todos digamos ya listos Para lo que será el compromiso De hoy a las 8 de la noche Hoy Medellín Ya estuvo en el tema Del almuerzo Obviamente antes Estuvo el desayuno Pero el desayuno Es algo opcional Dependiendo de cada jugador Y dependiendo obviamente De la rutina que tenga Cada jugador Y después ya se está El almuerzo Donde se reúne todo el grupo Donde charlan Donde comparten Digamos esa intimidad Que es buena Y que sirve Para fortalecer Y para tener la unión Del grupo Después de eso Medellín a las 3 y media Más o menos Tendrá la charla técnica Tendrá los últimos repasos Ya ahí sí Se dará a conocer La alineación Los 11 hombres Que salgan a jugar Contra el equipo de Patriotas Y después de eso Estará el tema De la merienda Y ya faltando Dos horas Para el inicio Del compromiso Se desplazarán Rumbo al estadio La independencia Eso es como El itinerario Lo que va a ser Medellín esta tarde Y se espera Obviamente Y son optimistas Todo el seno Independiente de Medellín No solo los jugadores Sino toda la gente Que los rodea En que el poderoso Hoy tenga una victoria Y pueda conseguir Esas 3 unidades Que estamos esperando Bueno No viajó Rivaldo Correa Porque está convocado Con la selección Colombia Sus 20 Desde el miércoles Está convocado ¿Cuándo retorna Rivaldo? Rivaldo está Hasta el 4 de octubre Con la selección Que dirige el profesor Arturo Reyes En uno de los tantos Microciclos Que realizan De cara a lo que será El sudamericano Sus 20 De Chile El próximo año Y Rivaldo Es un hombre De la confianza Del cuerpo técnico De la selección Colombia Es un hombre Que le gusta mucho Al profesor Arturo Reyes Y es por eso Que lo convocan Tan seguido Rivaldo estará Hasta el 4 de octubre Así que Que podrá estar Si el técnico Así lo decide Entre los elegidos Para el clásico país ¿Tendremos agenda De la división menor En la liga antioqueña? Si Es un fin de semana Con muchos partidos Creo que los Los más atractivos Son los que jugarán Mañana En la cancha Marte número 1 Hay doblete Jugarán la sub 20 A primera hora A las 2 de la tarde Enfrentando a Total Soccer El equipo que comanda El profesor David Montoya Eso es por el torneo nacional Y a las 4 de la tarde En la misma cancha Marte número 1 Jugará el equipo De Lenín Maturana Que es la categoría Sub 17 Enfrentando a San Jorge Por la vuelta Por la vuelta De la segunda fase Del torneo nacional Recordemos que la ida La ganó Independiente Medellín 3 por 2 En Montelíbano Esos son los Los encuentros Que tendrá El poderoso En el tema De la El torneo nacional Y por liga antioqueña De fútbol Mañana jugará La primera B El equipo que comanda El profesor Wilmar Valencia Enfrentará A las 2 de la tarde A la Universidad De Medellín En la Universidad De Medellín Y también Jugará La Sub 13 Enfrentando Arco Zaragoza En la cancha De Belén Número 3 A las 11 de la mañana Esa es la Unidad deportiva De Belén La primera Jugará el día Miércoles Contra la Chalaca Porque recordemos Que es el mismo equipo Que afronta El torneo nacional Sub 20 Y la juvenil Tiene partido programado Para el día jueves Contra Arco Zaragoza Pero repito Lo más atractivo Es el doblete Del día de mañana A las 2 de la tarde De las Sub 20 A las 4 de la tarde De las Sub 17 Los dos por el torneo nacional Dos muy buenos equipos Que esperamos Que tengan buenos resultados Bueno ¿Qué más hay de novedades? ¿Qué nos queda por ahí? No El hecho de que Medellín obviamente Está enfocado En conseguir la victoria El día de hoy Veremos Si repite Algunos hombres De las alineaciones Que tiene También existe La posibilidad De que Por ejemplo Alejandro Barbaro Inicie desde el arranque Es una de las tantas alternativas Que vio el profesor Octavio Zambrano Durante la semana Y habrá que ver Qué pone Medellín En cancha Para lograr Esos tres puntos Tan necesarios Para acercarse Al grupo de los ocho Para alcanzar Aunque todavía No se ahoga toda la fecha Para alcanzar Al octavo Y poder empezar A mirar Con buenos ojos Lo que va a ser El final del campeonato Se dice que Barbaro Podría ir de titular Por la banda Por izquierda Como lo hizo Ya en el partido anterior Si Es una de las alternativas Le gustó Al cuerpo técnico Lo que mostró En los pocos minutos Que tuvo Brian Castrillón Es otro hombre Que hoy también Podría seguir sumando minutos Veremos Si se da la chance De debutar En primera división Para Johan Balbuena Que es otro hombre Que también tiene Medellín Ahí como una de las alternativas Y También esperamos Obviamente Que estén iluminados Los hombres de ataque Que el goleador del campeonato Germán Cano Y Juan Fernando Caicedo Que le ayuda mucho Y contribuye mucho También en el frente de ataque Bueno ¿Cuál sería su titular? Vamos aquí todos A armar una titular Propia Empiece usted Mi querido Mateo Usted habla de Barbaro Que puede ir de titular Entonces Arme esa titular Porque Yo no lo tengo en mis cuentas Al jugador Barbaro Voy a decir La que yo creería Sí, claro Lógico Es un ejercicio Un escenario Exacto Pues obviamente David González en el arco Los cuatro defensores Convocados Que son Perlaza Murillo Pertuzzi Y Elvis Mosquera Yo mantendría A William Parra Y Andrés Ricaurte Como la primera línea De volantes Con Ricaurte Obviamente un poco más suelto Y siendo un generador De juego Por las bandas Estaría Con dos zurdos Javier Calle Y Alejandro Barbaro Y en punta Los pondría Obviamente A Germán Cano Y a Juan Fernando Caicedo Ese sería el once Que pondría yo No que pondría El profesor Octavio Zambrano Que imagino Que está analizando Entonces si usted pone A calle por la izquierda Tira Barbaro Por la derecha O se pueden ir rotando Conforme vaya Vaya empezando el partido Ah bueno Depende como se plantee La cosa Bueno listo Si está bien Ese es su titular Bueno mi querido Mateo Restrepo Muchas gracias Por este informe Ya solamente Queda Enviar esas buenas energías Y que hoy Hice un resultado importante Para el Deportivo Independiente Medellín Lo que me tranquiliza Y lo que usted acaba de decir Es que el equipo Va por la victoria Eso es lo más importante Que diga Lo que diga Este servidor Lo que diga Sebas Y Julián Pues es un aporte Es una idea Pero lo que nos interesa Es Por qué va Qué es lo que quiere hacer A qué va El Deportivo Independiente Medellín En tres ciclos El tema del campeonato En el primero Que fueron los seis partidos Que Medellín Tuvo mejores aires Tuvo mejor balance En lo que fueron Esos partidos Después los siete partidos Que vinieron En los que Medellín Ha estado digamos Un poquito flojo Y ya quedan ocho partidos Y es ocho partidos Sin margen de error Y son conscientes Los jugadores Del poderoso de la montaña Los hombres Que comandan al decano Y saben que Obviamente el compromiso Es avanzar A los ocho de Colombia E ir por eso Que tanto queremos Que es la séptima estrella Feliz almuerzo Mateo Un abrazo Y que estén muy bien Bueno muchas gracias A don Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Que están opinando En numeral DIN Radio 1440 AM Claro que sí Nuestra fiel Fanaticada Juana Gudelo dice Hoy ganamos Y ganaremos dos a uno Hincha Poderoso dice Esas polémicas Hacen muy agradable El programa Gana el DIN 2 a 0 Gracias Carreño Y el paraguas Por esas cuentas No claras Mauricio Echeverri Carreño Hágalo viral A ver Eso genera sintonía Carreño le aprendió La idea no es no equivocarse La clave es en equivocarse Lo menos posible Entonces es eso Tratarse de equivocarse Lo menos posible Pero que nos vamos a equivocar Nos vamos a equivocar Por eso Tranquilos muchachos Si eso les divierte Y a eso les sacan Algo de jocosidad Y de risa Háganlo Ojalá hicieran viral Lo que acaba Lo que acaba de pasar Porque eso nos generaría Más sintonía A ver Dios mío bendito Bueno háganlo Mauricio Echeverri Ahora es DIN la polémica 2 a 0 Gana Medellín Con Mosquera Pertuz Murillo Luna Calle Anchico Parra Ricaurte Barbaro Cano Y Caicedo Ya Listo Bueno muy bien Vamos con este mensaje Ya retornamos Para seguir aquí En DIN Radio Porque tenemos el informe De la ciudad de Tunja Con un colega Que nos colabora Con esta información Y también para que Escuchemos nuevamente Al pelado Brian Castrillón Convocado Convocado Nuevamente Y puede que se le dé Y puede que Que salga de titular Porque no Nos puede sorprender El profesor Octavio Zambrano Con este muchacho Allí en la ciudad de Tunja Ya retornamos El rojo es el color De la locura Que hace estrenes En mi corazón TIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín TIN Radio Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas No se desluma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-09-44 Y 416-02-80 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos T-Radio Estamos con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.com Y también estamos Con Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Con Colchones Júbilo Un mundo de emociones Vamos a escuchar Un invitado más Aquí en Din Radio Colchones Júbilo Colchones Colchonetas Base camas Almohadas Todo lo que necesite Para el descanso Está en Colchones Júbilo Ingrese a www.colchonesjúbilo.com.co Si señores Vamos a escuchar Al joven Que debutó El partido pasado Con el Deportivo Independiente Medellín Castrillón A ver que nos cuenta Cual es su palpito Para hoy Brian Castrillón La gran posibilidad De estar dentro De esa nómina De inicialistas Para enfrentar A un partido Que tiene la necesidad Lo mismo que ustedes Es ganar o ganar O si no quedan por fuera Si, si Dios lo permite Estamos entrenando Muy duro en la semana Para volvernos A meter ahí En la convocatoria Y hay que ganar Ir a ganar Allantunja Y tenemos equipo Para traernos Los tres puntos ¿Qué se ha hablado Precisamente de este equipo? No No podemos perder La fe que tenemos Hay que seguir trabajando Toda la semana Y para ir a sacar Los tres puntos Que los necesitamos Pero exactamente ¿Qué han hablado De Patriotas? Que es un rival directo Para la posibilidad De clasificar De Independiente Medellín No, no hemos hablado Todavía del equipo Pero hablamos de nosotros Y que estamos mentalizados De ir a ganar Ryan, ¿qué le dicen jugadores Como David González Como Germán Cano Que tienen más experiencia Para este momento difícil Para que usted tenga La mentalidad La personalidad De jugar bien No, ellos me dan Toda la confianza Y por eso me Me va tan bien ahí Porque ellos Me dicen que tengo Muchas cualidades Que haga lo que sí hacer Y pues ahí Intento hacer Lo mejor Lo mejor de mí Ryan, ¿cuánta juventud Hay en usted? ¿Qué le pide El profesor Exactamente a usted Para cuando entre Al terreno de juego? Él me pide Que abra la cancha Pero que si el balón Está por el otro lado Que me cierre Y que cuando la tenga Ricaute Que me cierre Y que me junte A jugar con él Bueno, Ryan ¿Cómo le va la altura? Porque en Tunja Es complicado La hora Mucho frío ¿Cómo le ha ido la altura? No, la verdad No jugaba así En tanta altura Como dicen mis compañeros Entonces hay que esperar Hay que prepararse bien En la semana Para ir bien físicamente Pero qué referencia Le han dado a esa cancha Que también Las condiciones No son las mejores Que no Ellos me dicen Que es muy pesada Y que hay que tener Mucho el balón No se puede gastar Uno tanto corriendo Ahí estaba El pelado Brian Castrillón Que Puede que Sea inicialista O que se utilice En algún momento Del partido Pero Pero le tiene fe Le tiene fe Le cree el profesor Octavio Sombrano Por eso Lo hizo empacar maletas Y a esta hora Está en la ciudad De Tunja Hablemos de Del rival Del anfitrión Don Julian Johnson Del Patriotas Que Ya sabemos Su técnico Es Diego Corredor Y que podría tener En nómina inicialista Dos Dos Ex independiente Medellín Diego Álvarez Omar Sebastián Pérez Otro que pasó Por esta casa Que debutó El lateral derecho Julián Pretel Pero que mejor Que nuestro amigo Y colega de RCN Fermín Montoya Contar la información De Patriota Rival Esta noche De Independiente Medellín Que tal Julián Un abrazo Saludo cordial Para usted Para Oscar Para Sebastián Para Ramón Para todos Para todos Un abrazo Saludo cordial En Dim Radio Para toda la afición En el territorio Antioqueño Y también Por todo el mundo Los seguidores Del poderoso Que son bastantes Que les podemos contar De este Patriotas Boyacá Que está en una situación Muy difícil Muy complicada Y que no ha podido Encontrar la senda Victoriosa Diferente de lo que fue El primer semestre Que con 20 jugadores Nuevos Se pudo Adelantar una campaña Y le permitió Clasificar a la siguiente fase Hoy en día A ese mismo grupo De jugadores Ocho meses Después de haber llegado A la ciudad de Tunja Pues no tienen El mejor nivel De aquí salió El goleador Iván Rivas Y no se ha encontrado Un goleador Llegó un argentino Ramiro Fergonzi Pero apenas ha podido Marcar un tanto Omar Pérez Que no se le exige mucho Pues ha aportado Dos goles Los delanteros En caso de Diego Álvarez Y de Fergonzi Han estado un poco Retirados De la senda Del gol Kelvin Osorio Que es un volante De contención Que llegó del Cortulua Hace los goles Julián Huitrago Los defensores Pero muy poco Los delanteros Este equipo Viene de empatar Frente a Patriotas Viene de empatar Perdón Frente al Boyacá Chicó Yo pensaría Y conociendo al técnico Corredor Que prácticamente Es la misma nómina Hay muchos jugadores Que están en departamento Médico Santiago Roa Lateral derecho Ezequiel Benavides Volante de contención El jugador Nicolás Palacios Y se ha trabajado Entonces con una nómina Prácticamente Entre juveniles Y jugadores de experiencia Un grupo bastante joven No está confirmada Todavía es muy difícil Con Patriotas Voy acá Pero yo pensaría Que Diego Martínez Para el arco Julián Pretel Por derecha Viene cumpliendo Por izquierda Federico Arbeláez Que se formó En Atlético Nacional Gerson Malagón En compañía De Miller Mosquera No aparece Davinson Monsalve Que es otro de los jugadores Que está lesionado Y creo que ya Por lo que resta del año No va a estar Kelvin Osorio Julián Huitrago Andrés Felipe Ávila Omar Pérez Diego Álvarez Y John Velásquez Es el mismo grupo Que enfrentó Al Boyacá Chicó Carlos Mosquera No aparece Que es un jugador Interesante No ha tenido El mejor semestre Él quiso irse De la ciudad de Tunja Tuvo una oferta De millonarios Tuvo una oferta Del deporte Estolima No se concretó Y ya regresó Cuando faltaba Una semana Para comenzar La liga No ha tenido El mejor desempeño Tuvo un gesto Incómodo En el partido Anterior Frente al Boyacá Chicó Ingresó en el segundo Tiempo Estuvo unos minutos Y luego el técnico Lo sacó Carlos Mosquera Terminó enfadado Manoteó de todo Y me parece Que no va a estar mañana Aunque cualquier cosa Puede suceder Hay bastante expectativa Patriota Boyacá Se había puesto Varios objetivos Uno de esos Clasificar a la liga Ya está muy difícil Estar dentro del grupo De los ocho Y le están apostando Le apuestan A sumar La mayor cantidad De puntos posibles Para acercarse En reclasificación Eso es lo que le puedo Contar mi estimado Julián Y demás compañeros De este Patriotas Boyacá Que mañana recibirá Al Deportivo Independiente Medellín Muchas gracias Fermín Por ese informe Tan detallado De Patriotas Que es el rival Del poderoso A partir de las ocho De la noche Fergonzi Un argentino Que vino de Deportivo Mitre Venía como la solución De este equipo De Diego Corredor Tras la ausencia De este jugador Rivas Que es El elemento hoy Del Junior de Barranquilla Y Omar Sebastián Pérez Podría ser inicialista Ese jugador A veces de un atleta Bueno ahí está El informe Del equipo de Patriotas Ya Mateo Se atrevió a darnos Una nómina titular ¿Cuál es la suya Sebastián? Ya tiene usted Conocimiento de los viajeros Ahora arme su equipo Quiero conocer ¿Cuál es Su nómina ideal O su nómina soñada Para enfrentar Al conjunto de Tuna? Ni ideal ni soñada Tengo una nómina Voy a escoger Una nómina Pues que me toca escoger Pues porque no hay más Pero ni ideal Ni soñada El gran David Espérame Yo veo aquí La cosa de viajeros Para que no se me No me vaya a equivocar Pues como siempre Esa me la mandaste Vos al Ahí está En el personal En el personal Eso listo Muy bien Entonces vamos En el arco El maestro Y siempre ídolo David González En la mitad Pongo a Pertuz Y a Mosquea Y a Me olvido el nombre Del otro ¿De quién? De Murillo Aquí no está No, no Pertuz Y Y Segura Segura no está Ah, acá no está Por eso es que no lo veía ¿Y qué le pasó? Por bueno Decisión técnica Entonces ahí no hay otra Entonces Murillo Aunque yo no sé Por qué a mí me late Que ese Luna Podría jugar ahí Yo también tengo Yo sé que lo pongo aquí Yo no sé Yo también Por qué creo Bueno, es más Voy a poner a Luna Pues así de loco De puro loco ¿Qué es lo peor Que pueda pasar? David González Pertuz Luna Perlaza Y Mosquera En la mitad Pondría A William Parra Y a Es que me olvidan los nombres ¿Cómo llaman los argentinos? El otro argentino El otro argentino Bárbaro Es que no lo veo Es que no está No, Alejandro Bárbaro Si está No, no, no Bárbaro no El otro Ah, Barbosa Barbosa es un uruguayo El uruguayo Pero no está No está Bueno, listo Entonces no lo puedo poner No, me están cortando las alas Con esta nómina Entonces pongo a Parra Murillo Bueno, tienen tiempo Bueno, tienen tiempo hasta las 7 y 55 minutos Para que manden sus marcadores Envíen sus marcadores Ah, pero tengo una invitación Dios mío Tengo una invitación Para que asistan hoy Al Parque de la Floresta Me pidieron el favor De que les haga esta invitación A todos Especialmente a los vecinos del sector Pero si usted puede venir Al Parque de la Floresta Que es un parque Muy delicioso Donde se puede caminar tranquilo Donde usted puede ir en familia Sin ningún problema Hay una invitación Porque hoy es la noche Del bolero Noche del bolero En el Parque de la Floresta Empieza a las 7 y 30 de la noche Con la agrupación Voces y Guitarras A las 9 de la noche Estará Juan Carlos Lescano Y su grupo Juan Carlos Lescano Es el presentador Del programa Serenata De Teleantioquia El remate será A las 10 y 30 de la noche Con el grupo Sello Azul Está la invitación Para que ustedes Asistan hoy A partir de las 7 y 30 de la noche Al Parque de la Floresta Noche de Bolero Para que vayan allí En familia Con su pareja Este evento es tradicional Y nunca pasa nada Es un lugar muy bonito Para disfrutar de la música Que tengan una Feliz tarde Feliz almuerzo Los esperamos A las 7 de la noche Con la previa de este partido Entre Patriotas Y el Deportivo Independiente Medellín Chao Chao